Bueno y continuamos siempre con más información, hablemos específicamente de estas noticias y es que una tierna y conmovedora escena fue la que protagonizó un perrito precisamente cuando se despide, nada más y nada menos que de su dueño, quien estaba dentro del ataúd, el perrito se puso sobre el féretro en busca de despedir a su fiel amigo, poniendo sus patitas sobre él en el momento que era grabado, el adiós. Se ha vuelto viral definitivamente, no cabe duda que este video ratifica de nuevo que el perro es el mejor amigo del hombre y sobre todo es un ángel en nuestras vidas. Gracias. Gracias.